...que han tenido la oportunidad de mostrar su arte. En esta posición de inicio, señoras y señores, la primera ronda se integra con estos tres tangos. ...de los dos, solo pido mis retratos y todas las cartas mías, ya lo sabes que no es justo que aún ella conserves vos, hoy reconoce la falta, tenés miedo que yo diga... ...y como hacen las semifinales, hay que decirlo. Muy bello para ver, además. Sí, hablamos de la técnica de los rusos, bueno, aquí está, y también con algo más que la técnica.